En este video aprende cómo pedir una nueva tarjeta de Cash App si perdiste la tuya. Primero, abre la aplicación de Cash App en tu celular. Te recomendamos tener instalada la última versión de la aplicación. Una vez que hayas ingresado tu cuenta, haz clic en la opción de tarjeta que se encuentra en el menú inferior. Esta opción te llevará a la sección donde puedes gestionar tus tarjetas de Cash App. Busca y selecciona la opción de nueva tarjeta para poder comenzar con el proceso de solicitud. Una de las ventajas de pedir una nueva tarjeta de Cash App es que puedes personalizarla. Aquí podrás elegir el diseño y estilo que más te guste para tu nueva tarjeta. Después de personalizar tu tarjeta, ingresa a la dirección donde deseas recibirla. Asegúrate que la dirección sea correcta y esté actualizada. Ahora Cash App te preguntará cómo te gustaría que se envíe tu tarjeta. Puedes elegir el envío estándar gratuito u otras opciones más rápidas que pueden tener un costo adicional. Una vez que hayas personalizado tu tarjeta, elegido el estilo, ingresado tu dirección y seleccionado el método de envío, confirma la solicitud. Ahora solo te queda esperar a que tu nueva tarjeta de Cash App llegue a la dirección proporcionada. Recibirás una notificación cuando tu tarjeta esté en camino. Y así de esta manera es como puedes pedir una nueva tarjeta de Cash App. Esperamos que este video les haya sido útil.